muy buena gente cómo les va voy a sacrificar una hora de string para hacer este vídeo que todo el mundo me estaba pidiendo y que creo que es importante que lo tengan lo antes posible porque porque este vídeo es toda la preparación que tienen que tener para baltán si al pie de la letra les voy a decir paso por paso cómo prepararse antes de baltán los preparativos que lo que nos dropea para qué sirve si cada material que nos va a dar todo todo al pie del cañón como tiene que tenemos en grave cómo está todo sí sin más vamos al vídeo les dejo de sacar el tiempo y aparte que también me están esperando la gente también ahí en el streaming así que nada gente vamos a grabar el vídeo y espero que les sirva y espero que les guste vamos vamos a arrancar con el principio de todo cómo preparar nuestro personaje para baltán vamos a empezar por el ítem level para poder acceder a baltán tendremos que tener un nivel mínimo de 1415 y haber completado perna del sur al mismo tiempo podremos optar por adentrarnos al modo difícil de baltán con un nivel mínimo de 1445 ahora bien lo que hagamos va a depender de nuestros objetivos en el juego qué quiere decir esto si lo que queremos es puyar y estar al día con el contenido desde el minuto 1 lo recomendable es ser 1445 y hacer baltán en difícil de una vez que nos va a dar esto nos va a dar una ventaja a la hora de conseguir huesos para craftear nuestro set de reliquia conseguir joyería reliquia y grabados generales legendarios además de oro y otros materiales caso contrario no te preocupes por ser 1445 que lo que le digo a todo el mundo ya ahora mismo si te puedes quedar en 1415 y hacer baltán normal y después ir subiendo de a poco disfrutando el contenido para hacerlo difícil si cuál es mi caso particular yo ahora mismo mi main era la ganar pero qué pasa me estoy reservando estoy haciendo todo lo posible y guardar materiales para el destrozo porque porque el destrozo sólo estuve jugando en rusia y ahora mismo ahora mismo el destrozo si lo voy a tener que arrancar con el pase de feito a mí me lo dejan 960 tengo que guardar mis materiales tier 2 para poder subirlo lo máximo posible a tier 3 y ahí arrancar con todo lo que yo tengo lo que voy guardando en este momento tengo 50 acá de oro ponganle que llega a 60 70 acá de oro por el que consiga 20 mil más de oro 30 mil a lo loco salvaje y que después de eso tener la fortuna y la suerte de llevarlo a 1415 y que me salga de una y no falle como me ha pasado hasta ahora que fallado muy poco pero bueno ahora mismo voy a hacer en vez de llevar a mi ganar a mil 445 estoy haciendo y tratando de guardar lo máximo posible para que me estoy aquí de 1415 y arrancar con el destroyer de main que es el personaje que más me gusta y que lo he jugado en rusia como ustedes ya saben si vamos con una parte importante y que mucha gente se confunde demasiado que son los stats de combate mucha gente y me pasa todo el tiempo en tweets y en los vídeos minimiza al tener bien sus stats de combate sin tener en cuenta lo mucho que nos aporta muchas wheels depende de tener mínimamente bien sus stats para funcionar correctamente si bien los grabados nos dan un aumento de tremendo daño entre otras cosas no hay que olvidarse de los stats ya que sin éstos en algunos casos la will no va a funcionar bien aunque tengas buenos grabados ahora mismo le voy a dejar los ejemplos de lo que son buenos stats no perfectos en una hechicera con mecha el coldom más cortos con rapidez y probabilidad de crítico vamos al tema grabados ya que pasamos por el tema de los stats de combate hablando ahora mismo de los grabados necesitamos tener un 4 por 3 o sea que a qué me refiero tener cuatro grabados a nivel 3 para ser baltan la respuesta corta es que no con tres grabados de nivel 3 ya estamos más que bien para baltan eso sí tienen que tener en cuenta que si van a jugar con random o su clan comunidad son estrictos seguramente van a elegir a jugadores si o a otro jugador que tenga más grabados incluso un grabado extra a nivel uno puede hacer la diferencia en esos casos obviamente esto no es para presionarlos ni mucho menos que lo que yo no quiero hacer pero es algo a tener en cuenta el futuro si no pueden encontrar un grupo que los acepte ahora le voy a dejar los ejemplos de lo que es tener los grabados si 4 grabados al nivel 3 y el ejemplo de 3 por 3 más el 1 por 2 si ahí les dejo para que vayan teniendo en cuenta todo ahora mismo vamos a la parte de las gemas las gemas son otro punto importante ya que van a potenciar todas nuestras habilidades y muchas veces no se las toma en cuenta lo minimiza en este apartado deberíamos apuntar a tener nuestras habilidades principales en level 5 mínimamente éstas tienen un buen balance en cuanto a costo beneficio las usaremos un buen tiempo claro está que puede intentar ir más allá y tener gemas de más level si puedes ir más allá intentar tener gemas de level 7 no que sería lo que se anda buscando ahora mismo ya los que están afinando sus habilidades otro consejo que les doy por ahí lo que pueden hacer y mucha gente está haciendo ahora mismo es en vez de rollear e ir gastando silver aunque tengamos mucho silver porque porque les digo los que tienen que subir el destrozo porque va a ser su main que van a gastar mucho silver en hacerlo durante el camino lo que yo les digo es que por ahí gema level 7 que tengan se está comprando a muy buen oro si se están comprando muy buen oro la gema por ahí si es una gema que no les sirve la pueden vender a bastante ahorita no sé ahora mismo ellos he vendido gemas a 8k de oro 9k de oro 10k de oro a level 7 y con ese oro que consiguen comprar la gema que ustedes les sirva entienden venden una que no les sirve y compran otra sí que les va a servir vamos por los tripos sí cosa muy minimizada en cuanto a los tripos deberíamos al menos tenerlos a level 2 pero un buen objetivo que no es tan complicado es tenerlos a level 3 incluso pueden intentar ir por un level 4 de sus habilidades principales level 2 significa tener un tripos level 1 en cualquier pieza de equipo esto aumenta más 1 tu tripos haciendo que sea de level 1 más 1 esto aplica a los demás tripos level 3 igual a equipo con tripos más 2 ahora les voy a dejar todos los ejemplos si los ejemplos para tener tripos a level 2 y tripos a level 3 vamos a las cartas vamos por las cartas que les recomendaría tener para dps si cartas para dps que set de cartas van a necesitar para dps y estar listos para baltan el set de cartas se llama acantilado aullante cuál es este set de cartas además de que nos va a dar una reducción del 27 por ciento contra el daño de oscuridad al despertar 12 niveles de las cartas vamos a obtener un 7 por ciento más de probabilidad crítica es armen seria sola skin terrain deline armen y carmine vamos al otro set de cartas y jefe de campo 2 o adiós arma cualquiera de estos dos sets de cartas para aumentar nuestra vida máxima y es una buena opción para tener con nuestro dps sobre todo si es uno muy delicado y con pocos ps máximos para los support cuáles son el set de cartas que se recomiendan para los support si es volveremos a vernos más bosque de los gigantes que es lo que hace este set de cartas estos set de cartas combinados y con despertar nos van a dar muchos beneficios como reducción de daño aumento de defensas mayor eficacia al curarnos y una curación pasiva el set de cartas jefe de campo 2 o adiós arma si con el que iría acompañado cualquiera de estos dos sets de cartas van a aumentar nuestra vida máxima y es una buena opción para tener con nuestro dps sobre todo si es uno muy delicado y con pocos ps máximo vamos por los con sumibles que consumibles llevar y tener listos para baltam si bien esto no es algo complicado de conseguir tampoco requiere mucha preparación les voy a dejar los consumibles más utilizados para baltam luego cuando saquemos la guía de baltam que la van a tener acá en este canal de baltam obviamente como hicimos con argos las voy a traer con sus mecánicas y toda la info mucha gente me ha pedido la guía de baltam ahora gente yo para hacer baltam tengo que tener la experiencia de haber hecho baltam no puedo sacar un vídeo de otro lado y explicarles algo que nunca hice si hay mucha gente que lo hace yo no yo preciso hacer primero baltam y ponerles el vídeo de cómo yo mismo hago baltam una vez que tengo la experiencia de hacerlo se lo subo acá vamos a entrar en más detalles de por qué se utilizan estos consumibles si tienen destrucción tiene la bomba torbellino la de fuego si tienen un montón panacea la de detener el tiempo así que ahora vamos a entrar más más en detalle si un tip que les voy a dar es que una buena opción es conseguir una runa de purificación y así evitarnos gastar tanto en panaceas y amuletos sagrados esta runa podemos conseguirla obteniendo 5 fichas signas completando 5 continentes tips para aprovechar la salida de baltam y el nuevo contenido primer tip guardar el elixir de recuperación de aura de resonancia que nos regalaron para iniciar sesión para utilizarlo en el nuevo contenido con mejores recompensas yo me estoy guardando este elixir de recuperación de resonancia para cuando venga el destroyer así que se los recomiendo número 2 dejar 5 días guardados para obtener más loot en el nuevo contenido es fácil simplemente no hagas el contenido diario y de esta manera cuando salga el nuevo contenido vas a poder recibir recompensas un poco más jugosas gracias al descanso puedes hacer esto a partir del sábado 14 de 5 hoy cuando estoy grabando el vídeo y así tendrán los cinco días acumulados este tip es sobre todo para la gente que ya tiene su máquina mil 415 o más y está a la espera del nuevo contenido lógicamente según estás intentando llegar a mil 415 no hagas esto o tenés que intentar llegar a mil 415 vamos por el tercer tip formar caos basándonos en corea podemos ver quién con él con el nuevo contenido vamos a poder intercambiar los materiales que nos van a dar al farmear chaos infinitas por joyería reliquia así que eso algo a tener en cuenta también cuarto tip acumular las fichas de protección que nos dan al hacer la misión semanal de la línea del caos en berna del sur esto se debe a que con el nuevo contenido va a venir la línea del caos en difícil y con esto más materiales para reclamar lo bueno es que podemos usar las fichas que nos han estado dando hasta ahora para entrar al modo difícil de la línea del caos por último y lo más importante para los que aún no sepan les voy a dejar las recompensas que vamos a obtener de balta tanto el normal como el difícil la fase 1 normal nos va a dar lo siguiente también aparte de estos materiales que nos va a dar baltan en la fase normal vamos a poder obtener 500 de oro si decidimos comprar el cofre con luz adicional este nos costará 500 de oro este cofre además de duplicar el luz de la imagen nos va a dar lo siguiente 240 piedras de destrucción 480 piedras de guardián 400 fragmentos de honor y 6 piedras de salto de gran honor la fase 2 en normal nos va a dar lo siguiente además de obtener 2000 de oro si decidimos comprar el cofre con luz adicional este nos va a costar 800 de oro este cofre nos va a duplicar el luz de la imagen exceptuando los cristales azules de los cuales sólo nos va a dar 6 más aparte de esto nos va a dar 300 piedras de destrucción 600 piedras de guardián 700 fragmentos de honor y 7 piedras de salto de gran honor esto es lo que nos va a dar en la fase 1 y 2 en normal vamos a la fase 1 en difícil que nos va a dar lo siguiente aparte de obtener lo que van a tener la imagen vamos a obtener 1000 de oro si decidimos comprar el cofre con luz adicional nos va a costar 900 de oro este cofre además de duplicar el luz en la imagen nos va a dar lo siguiente 360 piedras de destrucción 700 piedras de guardián mil fragmentos de honor y 10 piedras de salto de gran honor eso en la fase 1 en difícil vamos a la fase 2 en difícil como ven lo que nos va a dar ya nos está dando muchísimas más cosas vamos a obtener tres mil quinientos de oro si decidimos comprar el cofre con luz adicional no va a costar 1200 de oro este cofre además de duplicar el luz de la imagen nos va a dar lo siguiente 400 piedras de destrucción 800 piedras de guardián 1200 fragmentos de honor y 12 piedras de salto de gran honor les voy a dar un dato extra que hay gente que no sirve que no sabe para qué sirven estos nuevos materiales así que vamos a mostrarles cada material con una imagen y para qué sirve el primer material que ven ahora mismo se utiliza para castear el set el legendario si el segundo material que van a ver ahora mismo se utiliza para castear el nuevo set de reliquia este tercer material que están viendo acá se utiliza para castear tanto nuestro ser reliquia así como para pulir dicho set y mejorar su calidad por último por último este material que hay mucha gente que se había confundido se utiliza para subir nuestro equipo la diferencia es que esto es mediante un proceso especial y no gasta ningún recurso extra más que esta piedra al usar esta piedra el equipo que intentemos subir no va a ganar energía de artesano pero son tiradas gratuitas por así decirlo este material nos va a servir muchísimo porque nos va a dar una tirada gratuita así y si era esa tirada no va a subir la energía del artesano estamos bueno gente espero que les haya ayudado esta guía la verdad que lo hice lo traté de hacerlo lo más explicativo posible si hay algo que mejorar me lo dicen no soy perfecto así que espero que les haya gustado espero que les haya sacado algunas dudas y darles por lo menos lo más rápido posible esta guía de preparación sé que va a ser larga esta guía por ahí lo voy a dejar sementado como hago siempre abajo para que vayan directamente a buscar y sacarse las dudas que ustedes tengan espero que les vaya bien contra baltán próximamente voy a sacar la guía de baltán totalmente hecha con la gente de la guía y lo voy a traer acá haciéndoles paso por paso cómo hacer baltán estamos bueno gracias por todo el apoyo recibido tanto en twitch como en youtube gracias por todo de verdad voy a estar estremeando estas dos semanas voy a estar a full con baltán haciendo el nuevo contenido todo lo que se viene así que voy a estar a full dos semanas que vamos a estar a tope en twitch todos los días de 3 4 de la tarde argentina hasta donde decir siempre trato de primer ocho horitas les vuelvo a recordar no los quiero aburrir están las membresías activas creo que están menos de un dólar para los demás países en medio dólar y en argentina hasta 50 pesos 100 pesos cada vez que ustedes se van uniendo a membresía van a participar por un elden ring a fin de mes y por un paquete especial de los arc así que vamos a ver qué paquete vamos a sortear de los arc aprovechan porque hay muy pocos miembros creo que hay seis o siete miembros así que el sorteo van a tener bastante posibilidades de ganar así que sin más muchísimas gracias gente gracias por todo el apoyo y nos vemos en los arque nos vemos por acá por el canal en twitch o en youtube gracias gente gracias por todo el apoyo